Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a hablar de Jungle Scout. Jungle Scout es un programa para afiliados de Amazon. Todos aquellos que están interesados en vender cosas de Amazon, en ser afiliados de Amazon, en tener tiendas de Amazon, les interesa tener Jungle Scout. Jungle Scout ayuda a los afiliados a no vender a ciegas. Es un programa súper bonito, pero a nosotros, como marketers, lo que nos interesa es que paga 100% de comisión. Además, la comisión es bastante jugosa, son 150 dólares. Si tú vendes una sola membresía de Jungle Scout, tú te ganas 150 dolaritos, lo cual está genial. Te voy a presentar Jungle Scout para que lo conozcas. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar, y sobre todo, a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Es este. Mira, esta es la web de Jungle Scout y te dice, encuentra el éxito en Amazon. Empieza, expande y gestiona tu negocio con Jungle Scout. Regístrate, el sign up, lanza y expande tu negocio con confianza. Empieza ahora. Evalúa el potencial de los productos, que es este, ¿ves? Es una extensión para web. Puedes tenerla tanto en Chrome como en Firefox. Descubre las oportunidades de palabras por clave. Yo he usado Jungle Scout. Créeme que es una maravilla. Es una auténtica joya para aquellos que quieren trabajar con Amazon, ya sea que tú vendas Amazon desde una tienda de Shopify, desde WooCommerce, desde tu propio sitio. Y vamos a ver una cosa que son los precios. A ver si lo puedo mirar por ahí. Antes de eso, fíjate que está en varios idiomas, porque está en varias partes del mundo. Estados Unidos, en francés, en alemán, italiano, en India, Japón y China. Bueno, pues está en todos esos sitios. Para que veas lo que tú te puedes ganar vendiendo la membresía de Jungle Scout. Aquí está, mira, planes de pago. El básico, 24 euros al mes o 289 facturados anualmente. La suite, 41 y el profesional, 69. Mensuales es más caro, 39, 59, 109 al mes. Esto es al mes. Si nosotros queremos vender Jungle Scout, vender esta membresía tan buena para la gente de Amazon, nosotros nos ganamos un 30% por referido válido, válido. Y además, si alguno compra cualquiera de las... Si alguno compra los planes, nosotros nos ganamos 150 dólares independientemente del plan que nosotros vendamos, siempre y cuando sean anuales. Todos los planes anuales, 150 dólares. Para que te hagas una idea, para entrar a Jungle Scout como afiliado, tienes dos caminos. La primera, te vas a Partner Stacks, que es esta. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces para que tú puedas aplicar si te interesa promocionar Jungle Scout. Lo dicho, Partner Stacks. Este mercado de afiliación es para B2B y para SaaS. Son básicamente Business to Business y Software as Service. Entonces, tienes aquí programas muy buenos, que son caros, que normalmente son caros. Si yo aquí le pongo Jungle Scout, vamos a ponerlo, Jungle, Jungle Scout. Te dice que te da el 25% en la primera venta en cualquiera de los planes. En cualquiera te da el 25%. Más un incentivo adicional. ¿Cómo lo sé? Pues mira, esta es la página de Jungle Scout para afiliados. Jungle Scout Affiliate Program. Y aquí vamos a ver lo que nos dicen. Tú puedes hacer tanto dinero como quieras. 90 días de galletita y te pagan cada mes siempre y cuando alcances el mínimo. Son pagos vía PayPal o Stripe cada mes en net 60. Vale, ya lo tenemos. Aplicar, obtener tu link, compartir y ganar. Fíjate lo que te pone. Comparte tu link y empieza a ganar 150 dólares por cada referido exitosamente registrado. 150 dólares por cada referido. Aquí, para darte de alta, le das a Start Application. ¿Ves? Te damos a Start Application. Y tienes que llenar todos estos requisitos. Nombre, apellido, email, el país, el nombre de tu negocio, cómo te identificas a ti mismo, qué nichos trabajas y te da todos estos. ¿Dónde tienes a tu audiencia? Te dan por aquí. Con este tipo de afiliaciones tienes que ser muy legal y muy correcto. No importa que no tengas mucha experiencia o que no tengas nada. Si tú tienes muy claro estas preguntas, no te preocupes que te van a aprobar. Y ya envías tu aplicación. Esto desde Jungle Scott. Y desde Partner Stack, que también la tenemos, le tienes que dar aquí en Apply para la Red. Y en Apply para la Red dice que antes de que vayas a Jungle Scott, tienes que responder estas preguntas. Y te pone que es 75% más fácil que te aprueben si tú rellenas todo esto. Y ya te dice, ¿no? Qué tipo de partner eres, Affinity, Publisher, Agency, Referral, bla, bla, bla. Y le vas a ir dando al siguiente. Y así lo rellenas. Ya sea en Partner Stack o directamente en Jungle Scott, te aprueban, pero se toman su tiempo. No esperes que te aprueben en cuanto tú haces la aplicación. No te preocupes que no te van a llamar ni nada. Simplemente mirarán todo lo que tú pones. Decidirán si eres apto o no para promocionar Jungle Scott. Y si eres apto, hombre, pues las ganancias son bastante interesantes. Como ves, es un programa muy atractivo. Y tú puedes promocionarlo en diferentes sitios, sobre todo en redes sociales. Si tú te vas a sitios como IDL, PLR, por ejemplo. Hay un montón, ¿eh? Todo lo que sea de PLR. Y aquí buscas Amazon, por ejemplo. Todo lo que es de Amazon. Amazon FBA Success. Amazon Success Video Upgrade. Merch Mastery. Amazon Affiliate Profits. Amazon bla, bla, bla. Made Money with Amazon. Digital Sales. Niche Profit Video Series. Easy Online. Bla, 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 bla. Con este montonazo de PLRs, porque son PLRs, que hay, tú te los descargas. Algunos son gratuitos. Y les metes cada X tu enlace que te den aquí, en Partner Stack o en Jungle Scott directamente. Y de esta manera, cuando la gente se suscriba con tu enlace, pues tú ya puedes ganarte la comisión. Esto tú lo compartes en redes sociales. Te vas a todos los grupos de Amazon, de Facebook. Te pones un Instagram de Amazon, lo que tú quieras. Y ya promueves este tipo de libros gratuitos. Les dices, oye, tengo un libro de cómo te den éxito en Amazon Marketing. ¿Lo quieres? Sí, ¿no? Y ya se los regalas. Tú antes ya lo has descargado y le has metido entre las páginas el enlace de afiliado de Jungle Scott. Y de esta manera, la gente, que es altamente probable que te compre, porque están interesados en un solo tema, que es Amazon. Y tú les vas a poner la mejor herramienta que hay para crecer en Amazon, que es Jungle Scott. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que conocieras este programa que está pagando súper bien. Te paga, además, mensualmente por planes. En fin, me parece un programa muy, muy bueno. Lo único malo es que tienes que entrar o por Partner Stack, si bien es sencillo, se toma su tiempo para responderte, o desde Jungle Scott que pasa directamente el filtro de Partner Stack. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado este video de cómo puedes ganar el 100% de comisiones vendiendo un programa súper bueno como es Jungle Scout para todos los interesados en Amazon. No te olvides que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces que hemos usado en este video. Marketer, te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!